¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? Me llamo Sam. ¿Y tú? Yo me llamo Gina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. ¿Y qué tiempo hace? ¿Hace frío o hace calor? Hace frío. ¿Y qué ropa usas en el frío? La bufanda. El abrigo. Muy bien. Las botas. Muy bien. Los pantalones. Los pantalones largos. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué ropa usas en el verano? Cuando hace calor. Por favor. Los zapatos tenis. Patalones cortos. Sí. La camiseta. ¿Y qué ropa usas en el verano? Sí. Muy bien. Gracias. 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 Que tengas buen día. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? Me llamo Nina. ¿Y tú? Yo me llamo Quinta. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. ¿Qué tiempo hace? ¿Hace frío o hace calor? Hace frío. Los pantalones y un abrigo, un suéter y de gorra lana. Y la camisa, mangas largas. Perfecto. Y los botas. Muy bien. Y cuando hace calor, ¿qué ropa usas? Los... La camiseta. Ajá. Y los pantalones cortos. Muy bien. Y los zapatos tenis. Perfecto. Y una gorra. Muy bien. Que tengas buen día. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jack. ¿Y tú? Yo me llamo Nina. ¿Qué tiempo hace? Hace frío. Es frío. ¿Y qué ropa usas tiene frío? Lleva los pantalones largos, la camisa, mangas largas, los botas, el abrigo, el colita. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y... Lleva las sandalias amarillo. Y... Y... Los pantalones cortos y camiseta, mangas largas. Perfecto. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Eli. ¿Y tú? Yo me llamo Nina. ¿Y qué tiempo hace? Hace frío. ¿Y qué ropa usas tiene frío? Un pantalones de algodón y un camisa, mangas largas y un gorra, una bufanda y un putas de algodón. Muy bien. Y... Un... Un suéter. Muy bien. Perfecto. Y... Y lo guardes. Sí. Ajá. Y... un... 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 calcetín y un sombrero. Adiós. Un gorro de lana y pantalones y la camisa de manga largas y los guantes y un abrigo. Camisetas sin mangas. Una falda. Un sombrero. Unas sandalias. Y pantalones cortos. Perfecto. Muy bien. Adiós. Gracias. Gracias. You are very lucky. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo se llama? Me llamo Evan, ¿y tú? Yo me llamo Elena. ¿Qué tiempo hace frío o hace calor? Hace frío. Y una balusa sin el frío. Usa un abrigo y una bufanda y una camisa de mangas largas y los pantalones largos y las botas. Tennis. Muy bien. Un camiseta y un gorro y los pantalones cortos y los zapatos tenis. Muy bien. Muy bien. Adiós. Adiós. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carolina. ¿Y tú? Muy bien. Yo me llamo Carolina. ¿Qué tiempo hace frío o hace calor? Oh, frío. Oh, frío. Oh, frío. Ah, frío. ¿Y qué es algo más o algo más frío? Ah, los pantalones largos y, ah, las botas y los sombreros y los suéteres. Los pantalones cortos, la camiseta y los zapatos, tenis y la chaqueta. Hola. 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 Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Andy. ¿Y tú? Yo me llamo Gina. ¿Qué tiempo hace? ¿Pasa frío o hace calor? Es frío. ¿Qué son babucas ni en frío? ¿Qué son babucas ni en frío? ¿Qué son babucas ni en frío? Um, largas, pantalones, blanco, camisa. ¿Qué? No. 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 Adiós. 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 Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marc. ¿Y tú? Yo me llamo Gina. ¿Y qué tiempo hace? ¿Hace frío o hace calor? Hace frío. Yo no pa' un chat. ¿Qué es frío? Una bufanda de algodón. Sí. Una chaqueta. Perfecto. Un suéter. Muy bien. Y zapatos de tenis. Bien. ¿Y cuando hace calor? ¿Qué es el que busco hace calor? Una camiseta. Y sandalias y pantalones cortos. Perfecto. Muy bien. Que pases el día. Muchas gracias. Adiós. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Y tú? Muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Max. ¿Y tú? Yo me llamo Gina. ¿Qué tiempo hace? ¿Hace frío o hace calor? Hace frío. ¿Y qué no va a gustar? ¿Y qué no va a gustar? ¿Tienes frío? Un pantalones. Y... Un suéter. ¿Ah? Un... Un zapato. ¿Tienes? Muy bien. Todo muy bien. ¿Y qué no va a gustar? ¿Y qué no va a gustar? ¿Qué no va a gustar? Buen día. Muchas gracias. Adiós. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Me llamo Lucido. Yo me llamo Rina. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estás bien? Me llamo Lucido. ¿Y qué no va a gustar? ¿A qué no va a gustar? Hace frío. ¿Y vos va a gustar ahora en el frío? Un brigo y un bufanda y los pantalones largos y una gorita de lana y los guantes. ¿Y cuando hace calor? ¿Qué ropa te vas a poner en el calor? Pantalones cortos, camisetas de mangas cortas y los sandales. Muy bien. Todo está bien. Pasa un buen día. Adiós. Adiós. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Leila. ¿Y tú? Yo me llamo Leila. ¿Cómo alcanzas? Bien. ¿Y tú? Yo bien. Gracias. ¿Hace frío o hace calor? Es frío. ¿Y qué ropa usas si es frío? Y la bufanda y las botas, el suéter y la chaqueta. ¿Y qué ropa usas si es frío o el suéter y los tines y el falda? Muy bien. Y la camisa y los pantalones cortos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias.